Contigo, ya le traemos el corazón, ya que te quede el campeón. No me importa lo que digas, lo que diga lo demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. ¡Vota, mi buen amigo! Contigo, ya le traemos el corazón, ya que te quede el campeón. No me importa lo que digas, lo que diga lo demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. ¡Vota, mi buen amigo! Contigo, ya le traemos el corazón, ya que te quede el campeón. ¡Alentaremos el corazón, ya que te quede el campeón! ¡Vota, mi buen amigo!